La línea LTE de los radios TX Pro, estos modelos ya son LTE, que permite LTE de ventajas con la competencia que utiliza 3G. Bueno, LTE permite mucho mayor cobertura en ciudad, podemos ver comunicación mucho más rápido, pero principalmente es eso, la penetración y cobertura que entrega LTE. Estos modelos ya vienen integrados, el botón de pánico con NX Radio, podemos ver el modelo diferente, modelo 4G en la parte lateral. Vamos a hacer una prueba aquí de audio con los modelos LTE. Puedo ver que el retraso, el retardo es mínimo, vamos a hacer una prueba con la otra terminal. Prueba a montón de стр forró. Prueba a montón de rujets. Prueba a montón de ruieses. ¡Suscríbete!